Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a dibujar a Elizabeth de Nanachuno Taizai. Primero haremos con un lápiz suave en nuestro boceto guía. Será un círculo con dos líneas cruzadas para la cabeza, y un cuadrado en la parte de abajo para el cuerpo. Empecemos dibujando el ojo por debajo de la línea guía. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado borraremos el boceto guía. Y listo. Buen trabajo amigos. Hemos terminado de dibujar a Elizabeth Leones de Nanachun o Tyson. Ahora comencemos a pintarlo. Espero les haya gustado el video. No se olviden suscribirse. Hasta la próxima.